qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m el motivo de este vídeo es más que nada porque he tenido por ahí algunos suscriptores que han descargado los presets que tengo por ahí en línea en mi tienda digital y pues de repente pues no saben cómo programarlos cómo instalar los en su octopad spd 30 que la tengo por aquí así lo pueden ver y pues este vídeo más que nada es una actualización de lo que hemos hecho en algunos otros vídeos voy a explicar una vez más un poquito más detallado cómo pueden ustedes instalar los presets e instalarlos en su octopad spd 30 si los descargan de mi tienda digital el link está en la descripción de este vídeo por si quieren descargar mis presets de la octopad spd 30 los que tengo los que tengo al estilo grupero ustedes ya pueden audicionar ahí va a estar el link del vídeo también para que los escuchen de cómo suenan y ya de ahí ustedes ven si les gusta o no y pero todos modos los invito a que le den like este vídeo así es que suscríbanse a mi canal ya tenemos varios suscriptores nuevos así es que bienvenidos a todos y pues vamos al tutorial de cómo pueden programar sus presets en la octopad spd 30 antes que nada lo que tienen que hacer es conseguirse una memoria como ésta este para instalarla conectarla en su máquina trasera lo primero que tenemos que hacer es formatear esta memoria pero con la spd 30 vamos a conectarla ya que está conectada aquí atrás en la máquina como pueden ver ya la conectamos pues lo que tienen que hacer ahora lo que tienen que hacer ahora es básicamente es que se van a ir a donde dice menú en esta parte que dice aquí menú le presionamos menú y nos vamos a ir a donde dice usb a esta opción con este botón estamos eligiendo donde nos vamos a ir pero vamos a ir a esta opción que dice usb y vamos a presionar enter con este botón el 1 2 y 3 aquí le presionamos enter y como pueden ver ya está leyendo el la memoria es importante que formateen primero la memoria porque no si no lo hacen pues no le van no les va a dar unos archivos que donde tienen que más que nada copiar sus presets ponerlos en esos archivos para que la máquina la máquina los pueda leer ahora tenemos que irnos hasta esta opción que dice format y como lo vamos a hacer vamos a seleccionar con este botón que está aquí este que está aquí vamos a seleccionar esa opción que dice format y la vamos a presionar enter en 123 en este botón nos va a decir que si que tengamos cuidado porque se va a borrar toda la información si tiene alguna información en ese usb o memoria que sea importante pues saquenla de ahí porque se va a borrar o si no les interesa o es una memoria nueva pues este le presionan que sí que ejecute esta opción nos va a decir otra vez como una nos va a decir otra advertencia ustedes van a decir que sí que no hay cohete y ya en estos momentos pues ya está empezando a formatear la memoria la máquina para poder instalar los presets en esa memoria es muy importante que no le peguen a la máquina ningún pad en cuanto está haciendo esta operación porque puede causar un error después en la memoria o ya sea en la máquina así es que tienen que dejarla así que que esté solita que no haga nada ok ok pues ya en este caso ya que hayan terminado de formatear la memoria lo que tienen que hacer es básicamente conectarlo a su computadora en este caso ya conecte mi memoria a la computadora y aquí me aparece si lo pueden ver este esta es la memoria que dice spd 30 y si le doy doble clic me va a aparecer ya como debe de ser la memoria aquí están adentro los archivos donde vamos a instalar este los presets y es muy sencillo básicamente lo que tienen que hacer es abrir abrir pues la memoria abrir este este folder que dice o archivo que dice roland darle doble clic y otra vez el que folder que dice spd 30 abrirlo otra vez a darle clic a este folder que dice data otra vez abrirlo y aquí en estos tres folders o archivos vamos a poner los presets y toda la información que se necesita para que la spd 30 pueda leer los sonidos ustedes cuando descargaron digamos ya los presets en línea va a estar aquí este folder que está aquí que dice roland zip entonces lo que tienen que hacer es darle doble clic ya sea en mac o en pc o en una laptop tienen que darle doble clic para que pueda descomprimir el folder y como ven ya me apareció aquí que dice roland este folder que dice roland ok entonces lo que tenemos que hacer es abrir este folder que dice roland darle doble clic abrirlo y hacer la misma operación abrir donde dice spd 30 data y aquí en esta opción donde dice backup ustedes pueden ver que hay un archivo este archivo lo vamos a copiar y lo vamos a pasar donde dice backup aquí también este archivo lo vamos a mandar acá donde dice backup así mero perdón adentro del archivo que diga backup después aquí ya vienen todos los kits o presets estos presets los vamos a copiar todos del 1.43 los vamos a seleccionar y los vamos a tener que mandar hasta donde dice kit hay que mandarlos a ese archivo este ese folder ok aquí como pueden ver ya están todos los archivos copiados aquí en este folder que dice kit todos los archivos que dicen kit de que descargaron en línea a este folder que dice kit o archivo ahora los loops o phrase loops esos los vamos a copiar también todos del 1.28 y los vamos a copiar también al folder que dice frase estos son los loops que están programados y los vamos a copiar también ahí me equivoqué me equivoqué se pasa al otro lado tienen que estar adentro de este folder que dice frase loop aquí en este folder adentro ok bueno ya después que tenemos ya programados los a los kits este el backup el backup más que más básicamente se programan todos los sonidos de un de un solo de un solo trancazo no de una sola vez se programan todos a la vez los kits estos los puedes ir programando de uno por uno como tú quieras y estos también este pues ya vienen programados en la máquina este los puedes usar este elegir el loop que tú quieras o phrase loops ok que ya después de que ya programamos todo esto entonces ya lo conectamos a la spd 30 y ahorita les digo el otro paso para que puedan descargarlos ya que tienen conectado la memoria o el usb en la máquina en esta octopar spd 30 pues para instalarse les voy a decir otros pasos que tienen que hacer si ustedes quieren instalar el backup por completo digamos todos los sonidos todos los presets a la vez entonces lo que tienen que hacer es irse a menú al menú que está por aquí y después de ahí se van a ir a donde dice usb vamos a seleccionar usb esa parte con este botón y vamos a presionar enter con este botón así entonces para descargarlos tenemos que seleccionar este que dice load que está por aquí y este lo vamos a hacer con este botón del medio load entonces con este botón vamos a seleccionar que diga backup all aquí después de ahí pues 1, 2, 3 presionamos este botón y ya va a aparecer aquí esta opción que dice backup entonces ustedes lo que van a hacer es presionar a este botón 1, 2, 3 ustedes lo que van a hacer es presionar este botón 1, 2, 3 que está aquí y la van a presionar que sí que sí quieren instalar todo el backup en este caso yo no lo voy a hacer porque ya tengo instalado todos mis sonidos entonces pero ustedes lo van a presionar este y automáticamente se va a instalar el backup todos los presets por sí solos ok otra opción que pueden hacer es también lo mismo se van a USB aquí presionan enter y van a seleccionar load esta parte y ya pueden instalar individualmente cada kit si ustedes quieren o prefieren de esa manera por ejemplo si quieren instalar cualquier otro kit en otro en otro número o banco que no quieran borrar sus digamos que no quieran borrar su kit de o preset del 1 al 10 o del 1 al 50 entonces lo que tienen que hacer es si quieren instalar este preset en el 50 presionamos aquí enter y aquí les van a aparecer todos los presets que vienen en la memoria entonces por ejemplo si yo quiero instalar este de sonideros en el número 50 aquí abajo es la destinación donde quieren instalar el preset aquí si lo voy hacia abajo pues aquí están los otros presets que vienen de la máquina internos digamos lo voy a instalar aquí donde dice gemela entonces ahí le presionamos enter y otra vez enter entonces va a decir si tú quieres que escriba el preset sobre ese número pues le van a poner que sí enter y ya va a estar instalados en preset número 23 en el preset número 70 así es que de esa manera pueden instalar de a uno por uno si ustedes no quieren borrar sus presets que ya tienen instalados en su máquina ok ahora para ver los loops lo que tienen que hacer es se van a donde dice esta que dice list aquí le presionan enter aquí 1, 2, 3 aquí están los loops internos que trae la máquina y aquí en el USB son los loops que vienen ya pues de en externos que hayamos creado aparte entonces por ejemplo aquí ya se seleccionó el USB con este botón seleccionamos aquí se seleccionan los loops internos seleccionamos con este botón se seleccionan los loops internos entonces le presionamos al botón del medio aquí podemos audicionar los sonidos o los loops los loops que trae ok ya después de ahí pues ustedes ya seleccionan el loop que ustedes quieran por ejemplo ya aquí le presionan a este botón enter y ya le pueden pregar a cualquier pad y ya empiezan a trabajar los loops para pararlo pues le presionan aquí al mismo tiempo así mero y de esa manera es como pueden ustedes accionar ya sus loops bueno amigos esperamos que les haya servido de ayuda este video más que nada para todos los nuevos clientes o nuevos suscriptores que no han visto mis videos viejitos porque ya están pues hasta muy atrás entonces es una actualización más que nada de lo que se tiene que hacer para instalar los principales así que si te gustó dale like a este video suscríbete por supuesto like comparte como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye chau 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 Gracias. Gracias.